No es difícil encontrar el amor Cuando aparece la indicada se arregla todo Mami, tú me gustas demasiado Mami, sé que no tenías ni lado Mami, una cita vas buscando Mami, vas a sentirme enamorado Mami, muchas en la calle te tienen envidia por ser un muguerón Y es que tú eres natural como te hizo Dios Tu piel morena que huele a miel Tiene sabor que una mujer latina No hay nada mejor A ti se te compara con una rosa Y es que te pelas Mami, tú eres hermosa Tú eres más bonita que el sol en la mañana Y mucho más bella que la libertad esperada Mami, tú me gustas demasiado Mami, sé que no tenías ni lado Mami, una cita vas buscando Mami, va a sentirme enamorado Mujer 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 Ven conmigo Vamos a un viaje a la luna y bésame Que esa será mi fortuna demasiado Volveras porque yo te tengo a mi lado Mami, va a confesar, estoy enamorado Pa' ti estoy programado, de ti no me despego pero ni matado Tú eres la mujer que mucho yo he buscado, como tú no hay de ningún lado Ereli 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 No es difícil encontrar el amor Cuando aparece la indicada se arregató